Este video llega a ustedes gracias a Blackview ¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo las características de dos nuevos dispositivos presentados por la marca china Blackview Estamos hablando del A80 y del BV6300 Pro Dos teléfonos que llegan a precios super económicos, así que vamos a comenzar para conocerlos Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el A80 que es el dispositivo más económico y con características más recortadas Estamos hablando de un gama de entrada que actualmente se encuentra en oferta a un precio de 59.99 dólares El teléfono viene con un diseño muy bonito como pueden ver en pantalla Viene en tres distintos colores que son el negro, ese hermoso azul y también en rojo Cuenta con una cámara cuádruple en su parte trasera y también tenemos ahí el lector de huellas dactilares El teléfono en la parte frontal tiene una pantalla muy bien aprovechada con notch tipo gota en la parte superior Esta pantalla es exactamente de 6.21 pulgadas y cuenta con una relación de aspecto 19x9 La batería de este es de 4200 mAh y este viene con Android Go ya que es un teléfono que no cuenta con características tan potentes Hablando un poco sobre los internos, este viene con 2 de RAM y 16 GB de almacenamiento interno También cuenta con desbloqueo facial que es un punto muy positivo Así que como pueden ver esta es una muy buena propuesta para el precio que viene Que cabe resaltar y vuelvo les repito que es una oferta hasta el día de mañana 21 de julio Hablando ya gente sobre el BV6300 Pro, es un nombre un tanto largo Pero como pueden ver en pantalla este viene con un diseño que se nota que este dispositivo es bien robusto y muy resistente Este viene con una cámara cuádruple en su parte trasera y viene en tres distintos colores Como pueden ver este cuenta con unas líneas de distintos colores que son verde, aranjado y también amarillo Y hablando sobre el punto más característico de este que son las certificaciones Este viene con certificación militar, o sea que puede resistir una amplia variedad de golpes a distintas alturas Y también cuenta con certificación IP68 y también IP69K Que es una certificación contra chorros de alta presión Hablando un poco sobre las características técnicas, este está potenciado por un MediaTek Helio P70 También está acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno También viene con una batería de 4380 mAh Esta batería cuenta con carga rápida de 18W y con carga inalámbrica de 10W Que sí que es bien bueno Y también el dispositivo viene con Android 10 Si quieren conocer más a profundidad las características de estos dispositivos Aquí debajo van a estar los links de compra y también los links con más detalles Ahora bien, el precio de este BV6300 Pro está ahora mismo en oferta Hasta el día de mañana 21 de julio Está nada más y nada menos ahora mismo en $199 dólares O sea, estos teléfonos sí que están súper económicos Y Blackview está votando la casa por la ventana con estos precios Y bueno gente, me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo Qué opinan sobre estos dos nuevos dispositivos de Blackview Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Por aquí atrás tenemos unos dispositivos A los cuales les vamos a hacer unboxing Así que esperen esos videos esta próxima semana Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!